Vamos a continuar ahora entregando públicamente el reconocimiento en la categoría Perú Natural, mención conservación y recuperación de ecosistemas continentales y marinos, especies y diversidad genética a la experiencia ganadora llamada Programa Salva Mares, presentada por la Sociedad Nacional de Pesquería. La viceministra Luisa Binán felicita a su representante, la señora Cayetana Aljoví, presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería. Muy buenos días, Cayetana. Felicitaciones por este premio. En realidad, la protección, el conocimiento y el uso sustentable de los recursos hidrobiológicos y de los ecosistemas marinos es una prioridad para esta gestión y estamos realmente en avances también en conversaciones y en articulaciones con el Ministerio de la Producción para que estos ecosistemas sean de la mayor prioridad. Por eso es que con tanto gusto entrego este premio por este programa de Salva Mares y sus tripulantes que a bordo de las embascaciones pesqueras ha permitido la liberación de 5.111 depredadores superiores, tales como aves, tortugas, lobos marinos, ballenas y de fines entre otros, convirtiendo esta práctica en merecedora del premio. Muchísimas felicitaciones.